Si, volver a mentir lo se, volver a engañarme y yo caer en su trampa Dulce estafa que me encanta, si, volver a disimular otra historia, otro olor en su camisa que disfraza y falsifica Y lo sé, lo puedo más, lo sé, pero a su beso y a su cuerpo yo me siento mañadada Y tal vez, en un rincón, tal vez, quiera ceder y abandonar esta prisión que me encadena El debo dejarle y no puedo evitarle, como un imán, el me aleja y me atrae El debo dejarle y no puedo escaparme, tú eres mi karma, en tu cruz me clavaste En tu cruz, sí, atrapada estoy por él, capturada en su pasión que me desvelan estas sábanas de sed Si, una lucha de poder, una guerra entre mi amor y mi paciencia y en el centro mi conciencia Y lo sé, no puedo más, lo sé, pero a su beso y a su cuerpo yo me siento mañadada Y tal vez, en un rincón, tal vez, quiera ceder y abandonar esta prisión que me encadena El debo dejarle y no puedo evitarle, como un imán, el me aleja y me atrae El debo dejarle y no puedo escaparme, tú eres mi karma, en tu cruz me clavaste En tu cruz me clavaste, en tu cruz Baby, yes, listen, ladies, let's hear it, drop it in your place If you want me, don't keep me ready, never to your heart, now you talk about getting married I'm with you, see, like a berry I'm with you, see, like a berry I'm with you, see, like a berry No, you want to kick it, but check it, see, girl, the record I'm told you, you sort of fake it, you call with your heart out to me Baby, girl, listen, I'm not just gonna pick it up and then shake it I'm just gonna pop, pick it up and then break it Baby, it's time to sing it, a cop, it's a drinking Debo dejarle y no puedo evitarle, como mi mal, él me aleja y me atrae Debo dejarle y no puedo escaparme, tú eres mi karma, en tu cruz me clavaste En tu cruz me clavaste En tu cruz me clavaste Calma, en tu cruz me clavaste